Bien, cuando pensamos esta mesa acerca de la cultura, la historia y la memoria trans, es porque seguramente las personas de, no solo de mi generación, sino también, por ejemplo, Lucas comparte esta inquietud, o Karin, o activistas, investigadores, personas trans fuera de asociaciones, nos inquieta mucho el hecho de no saber prácticamente nada de lo que pasaba en nuestra ciudad, en nuestro país, hace tampoco tantos años, de no saber nada de qué ha sido la transexualidad antes. Y de esa pregunta partí a esta mesa. Hace unos años tuve la inmensa suerte de conocer a Laura, que hoy nos acompaña en esta mesa, y yo creo que somos muy afortunados de poder escuchar su testimonio, no solo su testimonio, sino de esa generosidad que la caracteriza, como vais a comprobar en muy breve, y me parecía absurdo estar hablando de la historia cuando las personas que nos la pueden contar siguen aquí, lo que pasa es que seguramente los lugares en los que nosotros nos encontramos, la manera que tenemos de funcionar, no la hace muy accesible para personas quizá de otras generaciones, con otras experiencias de vida. Entonces, yo valoro muchísimo que Laura hoy haya venido, que nos cuente un poco, a pesar de que quizá no es un lugar el que ella vendría, pero está aquí para contarnos cosas. Nosotros hemos hablado bastante de un poco cómo podíamos hacerlo, y finalmente Laura propuso que yo quizá podía lanzar algunas preguntas orientativas, quizá vosotros también en algún momento, para que ella nos contara parte de esta historia, y a partir de aquí que se convierta en un diálogo en el que os sentáis libres de hablar o de preguntar, o lo que sea. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Yo estoy muy agradecida de que Miquel me haya invitado para recordar mi pasado, porque es importante también recordar toda tu historia, no pensar que esta historia ha nacido ya de un principio, sino recordar tu historia, porque nunca hay que olvidar tu historia auténtica. Esto es muy importante. Y yo creo que hace 40 años atrás, son muchos años, y puedo hablar de una historia de mi vida y de mi pasado. Bueno, tengo casi 60 años, y cuando tenía 13 años que iba en el colegio, yo toda mi vida me he sentido muy femenina. Yo creo que el sentirte es muy importante, sentirte como una persona cree que de mayor puede ser. Yo tenía muy claro que cuando fuera más mayor, me vestiría de mujer, iría vestida de señora, y sería una señora. Jamás dudé de mis principios. Cuando iba en el colegio, en mis 13 años, que le había contado a Miquel, cuando yo salía de colegio, llevaba en mi mocuto, que entonces se llevaban mocutos, ropa de niña, y cuando salía, me vestía de niña antes de ir a mi casa. Y en aquella época, en el año 68, me cogió la policía, vestida de mujer, porque era a las 7, a las 8 de la noche, porque yo dije a mis padres que iba a casa de mis tíos, y me dijeron, ¿dónde vas? Que no, que no vas con tus padres. Pero yo lo que no quería es que supiera la policía de que yo no era una niña. Entonces me llevaron a la comisaría. Pero claro, dinos el teléfono de tu casa. Yo no quería dar el teléfono ni de mi casa, ni hablar de quién era, porque entonces se me descubría lo que yo era. Entonces di un teléfono de unos tíos míos. Entonces aquel señor, mi tío, vino a buscarme. Entonces, claro, vieron que realmente no era una niña, era un niño. Y llamaron a mi padre. Bueno, entonces me llevaron al tribunal de menores con mi padre, al que estaba en el paseo de gracia. Bueno, y entonces aquello quedó como que era una niña. Bueno, era un niño que me gustaba pintarme. Y le dijeron a mi padre, bueno, esto que no pase más con su hijo. Pero mi padre, como hombre, no puso más. Quedó como una broma del hijo. No dio más importancia. Viendo que siempre aquel niño no era un niño normal. Pero no dio más importancia. Mi madre sí. Mi madre en este papel, aún la tengo, con 84 años, que ahora es una señora enferma que estoy cuidando, que está casi imposibilitada. Y yo me la cuido como si fuera mi hija ahora. Me llama mama. Y yo soy la madre y ella es mi hija. Para mí esta señora es el todo. Porque esta señora luchó incluso cuando me llamaron del servicio militar. Porque yo ya siendo una transexual me llamaron del servicio militar. En aquella época. Estuve 15 días. Yo llevaba una cabellera por aquí y me la cortaron al cero. En aquella época. Y aquella señora removió cielo y tierra. También tengo que decir que cuando aquellos señores militares que me tocó en Cartagena vieron también mi estado psicológico, que no era de un varón, que era un estado psicológico diferente a los que ellos habían visto, se portaron conmigo maravillosamente. Pero aquella señora removió cielo y tierra. Mi padre no. Los hombres no quieren ver la realidad. O quieren también ocultar la realidad. Pero una madre no. Por esto para mí, mi madre merece... Mi madre y mi abuela fueron mis puntales de mi vida. Porque me ayudaron en todo. Bueno, vuelvo a decir. Cuando yo ya salí, que estuve 15 días en el servicio militar, porque yo tengo un periódico que salió, el Telexpress, que Miquel lo tiene. Miquel lo tiene, este periódico, en aquella época. Y yo en aquella época me corté las venas. Porque a mí me dijeron los comandantes de cuando yo estaba en Cartagena, tú ya no saldrás de aquí. Tú eres un hombre y aunque vayas, te veas de mujer y todo esto, tú ya no saldrás de aquí. Y mi única salida era acabar con mi vida. Y me corté las venas. Que entonces fue cuando salió el Telexpress de aquella época. Para informar un poco lo que era una persona como yo que no pasara a otra. Que no la llamaran más al servicio militar. Si era una persona femenina. Bueno, con esto acabo esta historia. Y entonces ya mi historia comenzó maravillosa a mis 18 años. Que ya me compré un trazo y chaqueta, me compré unos zapatos de tacón y a las nueve de la mañana salí por mi barrio vestida de mujer y la gente en los balcones me aplaudieron. ¿Sabéis por qué me aplaudieron? Porque me decían, ya era hora. Y mi madre decía, esta es la Laura, mi hija, mi hija. Le decían, pero Pilar, si tu hija ya la sabemos que es tu hija de toda la vida. Mi padre, el hombre, jamás me llamó de Laura. Me llamaba la patita, la pequeña. Me respetaba. Pero me respetaba dentro de su indignación. Pero entonces comenzó mi problema de trabajo. Mi problema de trabajo, yo entonces era una mujer guapísima de joven con 18 años. Iba a buscar trabajo, sí me querían, pero me decían, señorita, su documento de identidad. Yo no podía enseñar mi documento de identidad porque entonces sabían que no era una mujer. Entonces no me tocó otro remedio más, porque aparte, soy de una familia muy pobre. Mi padre estuvo 30 años enfermo del corazón, sin poder trabajar, y la única que tuvo que levantar la casa, a mucha honra, he sido yo. Entonces he trabajado en cabarets, en clubs y en todas partes, para luchar, esto sí, por mi familia. Por mi padre, por mi madre y por mi abuela. Y siempre he luchado por mi familia. En la vida yo creo que la gente a veces dice la palabra prostituta. La gente va equivocada. Porque yo he conocido a muchas prostitutas, hablando así, de esta manera, de la Raval y ser grandes señoras. Y muchas señoras de la Boranova ser mucho más prostitutas que las propias de la Raval. Entonces yo creo que lo más importante es, cada persona, el papel que le toque, llevarlo con gran dignidad. Sin nunca caerse abajo. Cada persona le toca lo que le toca. En mi época me tocó esto. No había otra opción, porque no había otro tipo de trabajo para mi vida. Pero bueno, mi vida ha pasado, han pasado 40 años de esto. Me he hecho vieja, porque naturalmente ya no soy lo joven que era antes. Pero bueno, tengo la belleza exterior macha, pero lo más importante es la interior. Y el sentirse en paz con una persona misma, digna. Y el saber que no tienes nada en el tintero y puedes hablar abiertamente es lo más importante de esta vida. Mira, les voy a contar una anécdota que tengo en mi escalera. En el piso de arriba hay una señora que hace 7 años que no sale en la calle. Pero es que su hija vive a 5 metros. Y a mí me llama muchas veces por la noche, después de dar la comida y meter a la cama, mi madre me dice, Laura, ¿puedes subir a ver si mi madre se ha metido en la cama? La hija no viene, tengo que subir yo. A mí no me sabe mal por la madre, pero me sabe mal por la cara dura de la hija. Pero bueno, vale, me refiero de que una puede ser buena, pero a veces la toman por tonta. Y a mí creo que me han tomado por demasiado tonta en esta vida. Pero bueno, me siento en paz conmigo misma, sin haber hecho daño a nadie. Lo único que noto ausencia en esta sala es de alguna transexual de mi época, porque yo he conocido a muchísimas transexuales mayores y no veo aquí a ninguna cara conocida, porque hay muchas. Pero quizás no quieran haber dado la cara o no quieran haber explicado su pasado. Bueno, esto lo respeto. Bueno, muy agradecida y gracias por haberme invitado. Un relato emocionante, sin duda. Bueno, yo me gustaría hacerte algunas preguntas de algunas cosas que hemos hablado que te apetecía contar. Vale, perfecto. Una de ellas es una cosa que tú me has contado alguna vez que me parece bastante curioso, que es dónde encontraste tú las primeras hormonas y dónde las fuiste a buscar y quién te las dio, etc. Bueno, mis primeras hormonas, que eran el proginón dupot de 100, del año 70, los médicos no querían saber nada. O sea, me dijeron que fuera en la calle Roba 2, donde trabajaban las señoras de la vida a los médicos de las señoras de la vida. Y aquellos médicos de las señoras de la vida me hicieron mis primeras hormonas en aquella época, porque los médicos no querían saber nada de esta historia. Es que ni lo conocían. Entonces, los médicos de las señoras de la vida me hicieron mis primeras hormonas en los años 70, 71, 70. Entonces, qué distinto de hoy en día, ¿no? Y desde entonces, ¿algún médico ha seguido tu proceso hormonal? ¿Has hecho alguna visita? Durante muchos años fui a un médico doctrinólogo. Durante muchos, pero como yo estoy hablando de 40 años, pues hoy en día ya me automedico yo misma. Cuando veo que estoy más horrorosa, me tomo mis hormonitas. Y cuando veo que estoy más divina, ya paro. Y así me voy a otro. También comentaste que te gustaría hablar de la relación con tu familia. De cómo reaccionó tu familia. Hombre, esto es importante, el tema de la familia. Yo comprendo que ustedes puedan tener familia maravillosa, pero es que aparte yo tuve muchísima desgracia con el tema de mi familia. Porque cuando yo empecé esta historia de mi vida, mi pobre madre me buscaba trabajo por todas partes, para su hija. Yo tengo aún, digo tengo porque supongo que deben vivir, familiares que en aquella época tenían cinco tiendas de electrodomésticos en Barcelona. Que eran mi padrina, mis tíos y mis primos. Y el hecho de saber que la Laura se había vestido de mujer, me cerraron todas las puertas. No quisieron saber nada de mí. Nunca más. Hasta ahora presente, la familia murió. El hecho de, en vez de la Laura, que ellos conocieron al Enrique, que fuera la Laura, ya no les interesó. O sea que esto es muy triste. Porque entonces la gente te das cuenta que ya no valora el interior. Porque yo soy la misma persona ahora que antes. Lo único que he cambiado es mi ropa. Pero ya no respetan de los sentimientos de una. O sea, saben que naciste una cosa y ellos quieren que por narices aquello continúe igual. A mí no me respetaron. Yo conozco, sin embargo, amigas mías que tienen su familia maravillosa. Pero a mí jamás, nunca más. Ni en el entierro de mi padre, que hace 30 años, que falleció, no vino nadie. Entonces yo me encontré en el entierro de mi padre, que aquel señor no cobraba ni pensión cuando murió mi padre, mi abuelita que estaba ciega, y yo tuve que tocar las castañuelas, y trabajaba en dos sitios. Entraba a las 9 de la mañana en un local en la Diagonal que se llamaba Cuore, en aquella época, que era un tipo club, y a las 6 de la tarde me pasaba a recoger un coche a la Diagonal, iba a trabajar a Manresa y venía a las 6 de la mañana para llevar un sueldo a mi casa, porque no había dinero. O sea, que la que levanté los puntales de mi casa, fui servidora y me siento orgullosísima. En mi casa no faltó nunca, ni a mi madre, ni a mi padre, ni a mi abuela, les faltó algo, porque yo me lo gané en aquella época. Naturalmente que era joven y podía ganármelo. Hoy en día quizá ya no podría ganarme ni un duro, porque ni el físico, ni los trabajos tampoco son como en aquella época. Pero repito, la gente muchas veces cree que el trabajar en un club o el hecho de que la gente pueda saber que una mujer puede hacer de la vida, ya la cataloga de una P, una U, una T, una A. A mí, tanto si se lo creen como si no se lo creen, nadie me había metido el dedo en mi brazo que yo no permitiera. Si me venía de gusto lo permitía, pero si no me venía de gusto no lo permitía. Pero me refiero a que una puede ganarse la vida haciéndose respetar, que el respeto es muy importante. En un momento dado, tú montaste un club, tuviste un pub, y a mí me has hablado de personajes de esa época como María Samba, Dalma, esas mujeres trans con las que tú habías compartido club, etc. Bueno, yo abrí un local, tuve la oportunidad, en la Plaza Molina, al lado del Hotel Gala, que se llamaba Tomis. Estoy hablando del año 76. Bueno, entonces lo tuve durante dos años, porque luego me lo vendieron, y me pedían un dinero, y mi padre me dijo, estaba enfermo el hombre, le pedí el dinero para el traspaso, y me dijo, guapa, si tú no te lo ganas, yo no tengo ni un duro. Yo tampoco pude comprarlo, entonces perdí el local. Pero después conocí a una gran señora, que Dios la tenga en la gloria, porque hace años que está fallecida, que se llamaba María Samba, que era una trasexual de los años 20-30. Que esta señora, creo que también hubiera tenido que ser más reconocida. Y Daloa, ¿a qué ustedes no han oído hablar nunca de Daloa? Daloa era un artista que trabajaba en los Cambrinos, aquí en Barcelona. Una belleza. Bueno, todas estas antiguas, pobrecitas, Dios las tenga en la gloria, pero me refiero de que esta señora, María Samba, abrió un local en la calle Padilla, con más de Casanovas, que se llamaba París, Club París. Bueno, yo en aquella época, cuando ella... Porque yo siempre, esto tengo que recalcarlo, yo en mi época de mi juventud, yo trabajaba siempre con mujeres. Me hacía pasar por una mujer. Porque en aquella época nadie comprendía el hecho de una travesti sexual, una travesti, ¿qué es? Me tenía que pasar por una mujer. Llevaba tres pares de fajas, tres pares de fajas, para que ningún cliente pudiera notar nada, ni saber nada. Yo solamente hacía el paripi, como era muy guapa, modestia aparte, porque aquí llevo fotos, luego si quiere verlas alguien, van a quedarse con la boca abierta de lo guapa que era. Y pasaba por... Sí, yo tengo una anécdota, un local que entré a trabajar, que habían ocho señoritas, yo solamente tenía el contacto con la dueña. La dueña era la única que sabía que yo era una señorita diferente. Entré a trabajar a las cuatro de la tarde y las otras señoritas le dijeron, cuando me vieron, quédate con esta, ya tienes bastante, se despidieron las demás. Sí, ahora les puedo parecer varidosa, pero cuando vean las fotos dirán, lo comprendo. Porque ahora tengo al lado los 60 y aún creo que estoy bien, pues sáquenme 40 años de encima. Bueno, entonces, a partir de que entré en este local, que se llamaba París, que estaba ya trabajando, que era la época, los años 80, 83, con trans. Todas éramos iguales, de la misma condición. Entonces ya me saqué las fajas, me lo saqué todo, porque ya no se tenía que dar ninguna explicación a nadie. O sea, la clientela que iba, ya sabía lo que iba. En aquella época, sí, mi vida me floreció hasta arriba. Pero luego mi madre cayó enferma, tuve que dejar de trabajar y ya hace 15 años que no trabajo para cuidar a mi madre. O sea que imagínense ustedes, en estos 15 años, cómo estoy tocando el violín. Bueno, muy amables por oírme y agradecida por haberme invitado. Aplausos 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 Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Laura. Aplausos Sí, una pregunta a Laura. Bueno, tu historia me ha emocionado, ¿no? Porque yo después voy a hablar de las dificultades que tenemos para encontrar trabajo. Y tú ya has hecho una explicación fantástica, ¿no? Que antes era mucho más duro, ahora hay una pequeña reventura. Pero yo también le pregunto a Laura, ¿se hace 15 años que no trabaja? ¿Ahora el que vive? No. Ahora, en estos momentos, estoy muy preocupada por mi vida porque estamos viviendo, porque estamos viviendo mi madre y yo de la paga de mi padre. Pero bueno, el día que mi madre, ahora es una señora de 84 años, el día que mi madre, que a lo mejor fallezco yo antes que ella, pero no se sabe, esta señora fallezca, la pensión de mi padre se pierde. Entonces, ¿qué hago yo? Este es mi sufrimiento. Porque, vale, yo puedo tener una buena imagen, pero 60 años casi a la espalda. Esta es mi preocupación. Ahora estamos viviendo de la paga de mi padre. Muchas gracias por su historia. En términos de curiosidad, pensar en buscar a Barcelona de los 70, 80, bueno, me sorprendió también que tenía que pasar a las páginas porque ya del mercado, también había muchas trans que me tenían de otros países, ¿no? brasileñas, que eran sobre todo en mi infancia. Entonces, tenía curiosidad de ver cómo fue este encuentro con estas otras personalidades que vienen de otros lados, cómo fue el encuentro con las nacionales locales de aquí, si hubo algún enfrentamiento. Bueno, es que yo quizá tuve un error de mi vida, porque esto también me perjudicó, porque yo quise pasar demasiado por mujer cuando yo era joven. A mí el hecho que me recordaran que yo había nacido un varón me ponía frenética. Entonces, yo quería, no quería dar nunca a dar a entender de que yo no era una mujer. Entonces, vale, esto quizá me perjudicó, porque quizá si yo hubiera sido más espabilada de joven, pero no, fui espabilada a partir de los 28 años. Que entonces ya quizá aquella gente que yo conocí que era como yo, porque yo no tenía amigas, no tenía gente conocida que era transexuales como yo. Yo conocía bien o señores o señoras. No conocía más. Entonces, vale, cuando yo conocía a las personas de mi ambiente, aquellas personas me abrieron psicológicamente mi cabeza y me hicieron entender de qué. Vale, que me dejara de tonterías, que fuera yo y a quien le gustaba bien y a quien no le gustaba que lo mirase. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, que hable ahora o en el pasillo. ¿Alguien tiene micrófono? Sí, por favor. Bueno, ante todo, por supuesto, muchas gracias. A ustedes por escucharme. Por la dignidad. Es muy importante la dignidad. fundamental. Digamos, en lo contrario de lo patético, a veces se exige, ¿no es cierto? Por fin, muchas gracias. No sé si quiere, pero quizás explicar un poco este lugar en el mundo del espectáculo del pansexual. Si se puede. Naturalmente. Mire, este local de esta amiga mía, de María Samba, que he contado antes, este club que ella tenía en calle París, que se llamaba Club París, era un local que aparte había como un rinconcito que había el espectáculo. Yo aquí llevo fotos para que se puedan ver. Van a ver cómo estaba con una cabellera por aquí, van a caer de culo. Bueno, el día que yo salía a mi actuación, aquella señora me decía el local está a tope. Entonces, ¿ustedes han visto la película La jaula de las locas? Toda mi vida me identifiqué con aquella película. Lo que pasa que no encontré un millonario que me llevara a vivir a la Riviera. Pero, a mí este mundo me encanta porque, como he repetido antes, todo se puede hacer pero con clase. Una seducción porque a mí me ha encantado toda la vida seducir. Incluso ahora que soy mayor, mi madre me dice siempre, Laura, qué presumida eres. Yo tengo mi casa toda decorada con espejos que Miquel la ha visto y el decorador me dijo usted cuando sea mayor, señora, no querrá ver los espejos porque yo cuando era joven me encantaba verme a los espejos. Pero bueno, yo soy presumida. Antes de salir de casa siempre me miro cincuenta mil veces. Dice genio y figura hasta la sepultura. Claro, porque soy así. A mí me gusta que la gente me diga qué atractiva estás, Laura, qué guapa estás aún. Aunque yo ya me vea porque no hay un mejor espejo que verse una misma. Yo ya me veo que me vea una persona mayor pero bueno, el hecho de aún de ser seductora y que algún joven galán aún te diga a un piropo esto es muy importante porque no estoy muerta, estoy viva. Pues el mundo del espectáculo para mí ha sido muy gratificante y le diré por qué. Gratificante porque entonces ves tus admiradores y quién te valora y quién no te valora. Quién viene a reírse y quién no viene a reírse. Aquella señora María Samba, Dios la tenga en la gloria, que creo que me estará escuchando porque yo creo mucho en esto, en el más allá de todo esto. He estado un poco metida porque he conocido a gente que he dicho chapó. Me han dicho muchas verdades sin conocerme de nada. Hay algo. La vida, todo hay algo porque si no crees en que hay algo de que crees en la vida. Tienes que creer en algo, basarte en algo. Bueno, entonces a lo que me refería esta señora montó este tipo de cabaret ya con 60 años porque yo la conocí mayor. Ella iba divina, toda arreglada, con sus plásticas y todo. Jamás había estado enferma. Esto les voy a referir. Y un día me dice a mí, Laura, acompáñame al médico que me encuentro mal. Y en 15 días falleció. Un cáncer terminal y Dios se la llevó a la gloria. Pero nunca había estado enferma. Bueno, pues esta señora tenía un local, el Club París, lo más coquetón del mundo y también ella seleccionada. Ella no tenía a ninguna mujer joven. Ella tenía, yo en aquella época era la más joven, pero ella tenía a las antiguas trans que ya se habían hecho mayores y que no encontraban trabajo y ella las recogía en el local para darles una segunda oportunidad, para que no se encontraran en la calle. Porque cuando una es mayor la gente pasa al olvido. Parece que solamente sea cuando eres de Hollywood y los años pasan para todo el mundo. Por esto que esta señora marcó mucho aquí en Barcelona y pobrecita nadie se acuerda de ella ya. Pero yo sí que me acuerdo y la revivo hoy. O sea que con esto les digo que mi historia ha sido muy digna y muy bonita. Y si volvieran a hacer, volvería a ser trasexual otra vez. Claro. Eso es bien, ¿no? Yo no soy un joven calán, pero te podría piropear perfectamente. Y yo encantada. Yo encantada. Bueno, no sé si alguien más sigue. Bueno, yo quiero sonar. A ver, si ya... Sin micro, por favor. Todo eso es muy bonito, pero... Pero todo eso, por ejemplo, tú has trabajado en estos sitios, a la hora de cotizar, nunca has cotizado, me parece. ¿Cotizar? ¿Puedes? Sí, no sé. Entonces, pregunto si esta mujer que está expérdida, si se pagaba una seguridad social, que pagaba... Bueno, yo... Trabajar es importante, pero lo que hay que entrar a la hora de tu ocupación, obtener unos ingresos mínimos... Le voy a decir una cosa. El tema de nuestra historia es un tema negro. Nadie saca la cara en aquella época por una como nosotras. Pero tú estás en un local y estás trabajando. Estás trabajando en un local. Por lo tanto, cuando tú trabajas en un local, la persona que es el dueño o el dueño de empresario tiene que cotizar a la persona. ¿Usted conoce de algún club o algún cabaret que aseguren a la señorita trabajando? No, pero no está el fallo. Entonces, hay que luchar para que eso exista. Porque tienen la obligación. Hoy en día sí se hace. Porque yo sé de gente que hoy en día está trabajando. Hoy en día sí, pero en mi época no. En mi época... ¿Sabe a mí que me decían una vez que me discutí con la dueña por el hecho de sacar la cara por una compañera? Me dijo, Laura, el local es mío y la puerta es tuya. ¿Sabe qué quería decir esto? Que si quería, como no tenía ninguna ataduría, pero luego, a cabo de una semana, me vino a buscar. ¿Sabe por qué? Porque me dijo, Laura, si tú te marchas el negocio se me hunde. Porque yo, modestia aparte, no, 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 guapa, no. Tenía los clientes así a chorros. No todo se basa en clientes porque llega un momento en que una persona llega a cierta edad tiene que recubrir. Bueno, pero esto, esto es el, lo que se paga en la vida de ser una transexual. Porque a mí que más me hubiera, mire, como le digo, la señorita de arriba, aquella señora que yo subo a meter a la cama a su madre, la hija, no un coco, no, una de efesio, pero, su padre, entonces, mire, yo el día de la boda, que fui a la boda de esta señorita, hace muchísimos años, cuando la estaban casando, yo pensaba, ¿cómo puede ser que ella sí y yo no? Esto psicológicamente me quedó a mí. Porque, fea es una cosa, pero es que si ustedes la vieran, bueno, pero, después yo descubrí, porque en aquella época yo era joven, tenía 17 años y yo aún no sabía, luego descubrí que aquel señor se casó con esta señorita por el hecho de que no le faltara nada, porque le compraron piso, le compraron coches, su padre podía, el mío no. Entonces, si mi padre quizá hubiera podido, yo no me hubiera encontrado en la situación que hoy en día me puedo encontrar. Sí, pero no, creo que... Ya empezamos, ¿verdad? Déjame que te olvide con eso, Laurita, no te preocupes, también, porque no ha sido ni la última ni la única. Realmente, nosotras como transexuales, más allá de cotizar o no cotizar, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. O sea, si tenemos una responsabilidad para organizarnos, hacernos cirugías y hacer una serie de cosas, yo creo que también en estos momentos, jurídicamente y políticamente podemos hacer cosas sin que otras personas nos lo estén recordando o sin tener... Hombre, si nos contratan en una empresa, si tenemos un contratista que se comprometa para la seguridad social y si no, pues ya que eres trabajadora sexual, profesionalízate y lo entiendete como autónoma y de acuerdo a la edad que tengas, así mismo la seguridad social te da unos límites para el paro de esto. Yo creo que también tenemos que partir de la responsabilidad. En ese momento no era la misma. Yo sé que no hemos vivido las mismas épocas ni los mismos años, pero yo quisiera preguntarle, ¿has visto el cambio en que ha cambiado la vida para nosotras hoy? ¿A quién? Y más. Bueno, la vida hoy ha cambiado en que no hay hombres tan ricos como antes. porque naturalmente, oye, naturalmente, porque cuando yo trabajé en el Club París, bueno, las listas iban a tope, luego ya fue bajando pam, 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 vale, o sea que hoy en día ya no es muy recomendable trabajar de este ambiente porque tampoco te cunde y para no ganar nada más vale ser mujer honrada. El micro. Samantha. Ese que no ha usado. Teatro. Tiene dos botones. Sí. Amén. El power y el oro. Ya está, ya está, ¿no? No. Sí, sí, sí está. Sí está. Vale. Sí está. Sí. Gracias. Un poco hábil con los micrófonos. Voy a hacer una pregunta delicada. La contesta si quiere. Así como usted es bien espontánea. ¿Qué piensa usted de este valor que tiene la figura transexual porque se va a sido tan transgenérico, por ejemplo, en el mundo del espectáculo o en lo que se llama el mercado de los trabajadores sexuales? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted del goce o llámelo como quiera o del disfrute o del placer del público que va allí? Es una pregunta delicada, yo sé, pero como eres tan... No, me ha encantado que me haya preguntado esto, pero como yo he dicho antes, el público también va en concordancia a las personas que están. Entonces, como he dicho antes, he conocido señoras de la Raval con su público, señoras de la Boranova con su público. Entonces, esto del público, los transexuales, los travestis tienen su público. Entonces, cada persona tiene su público. Y allí ya está en la concordancia de cada una saber decir sí, no, esto bien, esto no bien. Allí ya está en la condición de cada persona. Bueno, antes de todo, mi respeto. Yo, de mayor, quiero tener una madre como... Muchísimas gracias. Sí, muy bien, chapó. Y a raíz de esto me planteo esto que también reivindicaría para mi madre si estuviera aquí. El trabajo que ahora... Hemos hablado del trabajo de... Me preocupaban los niños, me preocupaban los adultos, pero también me preocupan las personas cuando llego a mi madre extraverdad. Lo mismo que me preocupa mi pensión y que será mi futuro, de tener una lección digna. Me preocupa la lección digna de todos los que han tenido una problemática añadida a poderla tener. Y en este caso los transexuales de vuestra generación, pero el representante está ahí. Desde las instituciones, desde el movimiento trans, cómo trabajar para que se lo reconozca un derecho que es lo mismo que luego que te metieron. Hasta quién, dónde, cómo, tú puedes dirigirte, o si conoces sitios, o los que estéis aquí, en medio, a nivel de instituciones y demás, cómo podéis reivindicar un derecho que os pertenece. Tú hablas de que cuando muera tu madre vais a perder la pensión. Y yo reivindico, ¿cuántos no cobran una persona asistencial por el hecho de ser? Porque por el hecho de ser transexual uno ya se tendrá que negar un derecho que tiene todos los ciudadanos. Hablamos de que los derechos de ahora, pero los derechos de ahora también son los derechos de los que vienen de no tener derechos. A que nos tenemos que preocupar nosotros, perdón, nos tenemos que preocupar toda la sociedad, tenemos que reivindicarnos una vez que es digna para los héteros o para los que están dentro de la normativa, tenemos que reivindicarnos dignidad para todos. Entonces, yo creo que más que preocuparte de conformarte con no tener un derecho, creo que nos tenemos que preocupar los demás. Es una labor en la que no tienes que estar sola. Bueno, hay instituciones, ya hay plataformas que se dedican a trabajar y se rebelan. Entonces, yo creo que eso es también, dentro de todos los discursos en los que estamos metidos, un sitio donde trabajar, para que tú no tengas que tener la angustia, porque yo era la pensión de tu padre, ¿qué va a ser de ti? Vale. Esto me ha gustado mucho, que me ha preguntado, porque en esta vida, si tienes padrinos, te bautizan. Entonces, el hecho de si tienes, supongamos, un abogado o un asesor, todo lo que sea, que vaya a tu terreno o vaya a ayudarte, te puede ayudar. Pero en mi caso, ahora le voy a contar una cosa, un abogado, que mi madre siempre, la pobre mujer, me ha estado diciendo, Laura, ves a hablar con un abogado por el hecho de si me pasa a mí algo, ¿cómo quedas tú? Porque yo tendré que pagar igualmente la luz, el gas, el teléfono, la contribución, ¿vale? Si cortan la paga de mi padre, me voy a tener que ver tocando el piano en la rambla, para poder pagar esto. Si yo fuera joven, aún podría, pero yo ya no soy joven para empezar de nuevo. Bueno, pues como le decía, un abogado de la travesera de Gracia, al lado de mi casa, le fui a comentar esto, y me dijo a sí mismo, me dijo, no, su tema no lo tocamos nosotros, porque no es importante, nosotros solo tocamos pensiones de matrimonios, de viudedades, su tema no es importante. Entonces, una persona se queda como un poco impotente, porque piensas, bueno, todos somos seres humanos, entonces mi tema, ya, ustedes se lavan las manos, no quieren, entonces, ¿dónde debo acudir para que me den un poco de información de esta situación? Sin embargo, conozco a una señorita en mi calle, que vive tres calles, tres pisos más abajo del mío, que estaba cuidando a su padrastro, no era su padre. O sea, ya se casó con la madre de ella, le dio los nombres a la niña, la niña ya tiene 65 años, ahora, pero cuando este señor murió tenía 50, y a ella le quedaron 600 euros de pensión. Le llevó este mismo abogado, que le estoy contando, que a mí me dijo que no le interesaba mi tema. Yo no sé si el de ella le interesaría más que el mío, pero al de ella le arregló mi situación, ya ni le interesó. Me refiero de que si hay padrinos, te ayudan. Si no hay padrinos, pasas, pero al olvido. Bueno, si no hay más preguntas y trataciones... Un momento, un momento. Un instante, Joana, Joana. Si hablas, habla por el micro, porque estamos grabando el audio, y el audio se graba a través de la mesa de mezclas, y solo se graba lo que entra por el micro. Ah, vale, perdón. ¿Dónde está el micro? Está ahí. No, Laura, por este tema que comentabas, primero este abogado no te puse a entender porque es transfóbico, ¿no? Eso es evidente. Y después, yo creo que habrá dos alternativas. Si se muere tu madre, que Dios no lo quiera, que viva muchos años. Gracias. Primero, está... Si todavía no tienes 65 años, estaría la renta mínima de inserción, que ahora la está cobrando mucha gente, que como mínimo son unos 400 euros, 400 euros y pico. Después, ya una vez que cumpla 65 años, a través de la tesorería de la seguridad social, creo que podrías gestionar una pensión no asistencial, que también por lo menos serían unos 300 euros. Yo creo que estarían estas dos vías. Y, bueno, seguramente tienen que haber abogados que trabajen con alguna asociación de derechos humanos, no sé, la coordinadora, el Fondo de Llevar a Menguey. Y, bueno, asociaciones transsexuales no lo sé porque es que somos muy pequeños y no tenemos recursos, ¿no? Si acaso la más organizada es el SPA Intersex que dirige, ¿no? Claro. Pues yo creo que estas serían las vías. Sí, no, yo comprendo de que Dios quiera que mi madre vivía muchos años, pero el día que llegue esto, una, tendré que centrarme, si yo no fallezco antes que ella, Dios quiera, nunca le sabe. Pero, bueno, tendré que luchar, porque lo que decía antes, me vendrá igualmente la factura del gas, del teléfono, de la luz, o sea, no podré dormirme en los laureles. Claro que la gente me criticará, me dirá, ah, ¿por qué no te lo pensabas antes? Como aquel señor ha dicho antes. ¿Por qué no te lo pensabas antes? Pero es que antes yo era joven y luché siempre por mi familia, que no les faltara nada, porque yo soy de una familia muy pobre, entonces he luchado para que no les faltara nadie, nada a mi familia, hasta que yo he podido. Pero cuando ya no he podido luchar, se me han acabado mis recursos, ya no he podido. Bueno, y otra vez que se me ocurre ahora, Laura, es que como estás cuidando a tu madre, que es una persona dependiente, seguramente a mí se podría gestionar una de estas ayudas que prevé la ley de la dependencia. Ya lo tengo solicitado esto ya, esto sí, esto ya lo tengo solicitado. Gracias, muy amables. Bueno, si les parece, damos por acabada la mesa, que ya estamos un poco mal de tiempo. Gracias, muy amables.